Sellar el paro es una obligación que tienen todos los inscritos como demandantes de empleo y esto significa que tienen que renovar la demanda regularmente y es imprescindible para todas aquellas personas que estén recibiendo un subsidio, una ayuda o una prestación por desempleo. No sellarlo o retrasarte te puede suponer sanciones de un mes sin el cobro de la prestación o la pérdida total de dicha prestación en algunos casos, pero tampoco te puedes adelantar a la fecha que te toca, aunque en algunas comunidades sí que te permite hacerlo un par de días antes o después. Para evitar las largas colas y tener que desplazarte a una oficina del INE se ha implementado el sistema de sellar el paro por internet con todas las ventajas que ello acarrea. Puedes realizar el trámite desde cualquier lugar de España, pero no desde el extranjero. Puedes hacerlo desde cualquier dispositivo móvil que tenga conexión a internet, un ordenador o un smartphone. Además puedes hacerlo durante las 24 horas que dura el día en el que te toca sellar. Toda una ventaja si se tiene en cuenta que en la oficina física solo puedes ir de 9 a 2 aproximadamente. ¿Cómo sellar el paro por internet en cara a autonomía? Bueno, pues lo que tienes que hacer es entrar en el enlace específico de tu comunidad y localizar renovación de demanda, que suele estar en la sección de oficina virtual o mi demanda de empleo. No es imprescindible tener un certificado digital o DNI electrónico. Si no lo tienes puedes acceder a través de un usuario y de una contraseña que se consigue de diferentes modos según cada comunidad. En unas es necesario que lo pidas en una oficina de empleo y en otras, sin embargo, puedes acceder a través de lo que llaman datos de contraste. Pero lo mejor es que te metas en el portal de tu comunidad y veas las instrucciones específicas de cada zona. Cuando has terminado de sellar el paro, el sistema genera un PDF, es el DARD, la papeleta del paro. Y te recomendamos que lo imprimas o te lo guardes porque es el único documento que va a acreditar que has hecho la renovación correctamente. Y hasta aquí el vídeo de cómo sellar el paro por internet. Esperamos que te haya quedado claro y que nunca tengas que utilizar estos pasos. Eso será muy buena señal. Hasta la próxima. Chao.